Vamos con las líneas de diálogo más citables. Ahora te toca iniciar a ti, Joe. Adelante. Ok, miren que con esto pasa algo parecido a la categoría anterior. Pienso que hay una que es la obvia. No tan obvia, hay como tres. Espérate, hay una que es como la obvia, pienso yo que es la más conocida, la más parodiada, la más utilizada, la que más ha envejecido incluso. Pero hay una que me gusta más. Ok, estamos claritos que la que estamos hablando es Say Hello to My Little Friend. Estamos claritos que esa es la línea de diálogo más inmortal que tiene esta película. Dile hola a mi amiguito, no sé cómo será la traducción. Mi pequeño amigo. Saluda a mi amiguito. Pero la que yo considero que es mejor, que pasa parecido con la del dirigible, que cada vez que yo escucho esta frase yo digo, wow, qué frase. Es el intercambio de Tony con Manny, que Tony le dice, yo quiero lo que me corresponde. Y Manny le dice, bueno, ¿qué te corresponde? El mundo, chico, y todo lo que hay en él. Esa frase para mí, en cuanto a impacto, es lo mismo, o sea, es como Tony viendo el dirigible. Es lo más profundo de su ser, no será la que más le queda a la gente a lo mejor, pero cada vez que la escucho, yo digo, wow, esta frase es brillante. Y desde el principio es, ¿sabes? Porque eso es después que salen de donde Frank. Y ya ahí Tony te está diciendo qué es lo que quieres ser. Esa línea me parece brillante. Otra de las buenas que me gustan, obviamente que están ahí a nivel en cuanto a líneas muy conocidas y muy buenas de esta película, de Conseguilo to My Little Friend. Es, soy Tony Montana, jodes conmigo, jodes con el mejor. Esa siempre me ha gustado. Y otra, para pasar la batuta, donde tengo más, es, siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Sí. En el restaurante, sí, muy, muy buena, muy, muy buena. A ver, Ralph. Ralph, a ver. A ver, una fuera de las que ya trajo Joe, que creo que todos la tenemos. Hay una que me encanta y es la primera vez que va Tony al club con Frank. Entonces Frank está todo borracho, emocionado y tratando de ser el mentor de Tony. Entonces Tony le dice, Frank a Tony, no sobreestimes la, no subestimes, perdón, la avaricia del otro. La codicia del otro. La codicia del otro y sale Elvira y dice, lección número dos, no te trabes con tu propia, con tu propia mercancía. Ojo. Frank López subestimó la avaricia de Tony. Y ya sabemos que Elvira se volvió toda la mercancía de Tony, entonces. Frank se lo dijo ahí mismo, dice que hay gente que no lo cumple, la miró. Bueno, pero bueno, ese fue el pecado de Frank realmente, o sea, es cierto. La regla número uno. Exacto. A ver, otra que tenga por aquí. Ok. Bueno, ya la había mencionado y en la, cuando estaba en Cochabamba, Tony, con Sosa y Sosa lo, o sea, le pregunta o lo acusa de ser, de ser un suplón. Entonces, Tony le dice, todo lo que tengo en el mundo son mis bolas, ok, y mi palabra. Y no rompo ninguna de las dos por nadie. Creo que eso era Tony tratando de parecer confiable, pero sabemos que no era. Cuando yo dijo que tenía una línea que era rival para Say Hello to My Little Friend, yo pensé que se refería a esa. Salió como una buena, pero yo pensé que ibas a decir esa. Ok. Esa es buena, pero no me llega tanto como la otra. Ok, hay una que me gusta mucho y es, digamos, Tony de alguna manera abriéndose ante Elvira. Y es precisamente cuando va a la casa de Frank al día siguiente de haber tenido, digamos, la pelea con él. Cuando regresa precisamente a Bolivia y le dice, ok, así le dice a Elvira, algo como, ok, así es la cosa. Vengo de los, o sea, vengo de la alcantarilla. Lo sé. No tengo educación y está bien. Conozco las calles y tengo todas las, y sé hacer conexiones. Con la mujer correcta no hay nada que me pare. Podría llegar al cielo. Y creo que, digamos, al final, al final esa era la obsesión de Tony. Tony ni siquiera, o sea, sí había quedado flechado por Elvira, pero más allá de estar enamorado de ella, era que simplemente la veía como la mujer indicada para lograr lo que él quiere. O sea, él tenía, exacto, él tenía la plata que le daba un estatus que él esperaba. Eso iba a ir complementado con una mujer como Elvira. O sea, Elvira era ese símbolo de estatus más que de pronto le estuviera enamorado de ella. Precisamente por lo que mencionaba Fredo. Nunca, nunca lo muestran siendo cariñoso con ella. Ajá. Exacto. O sea, es decir, tengo una mujer como esta conmigo. Por eso digo que para mí, para mí es más un trofeo de que amor en realidad. Sí, sí, sí. Estaba obsesionado con ella. Una tipa que era inalcanzable cuando él era, digamos, un borriguero y que esa era una motivación también, ¿no? Para todo el tema de donde quería llegar. Se le creó una obsesión más que cualquier otra cosa. Así es. Dale Fredo. Bueno, ok. Voy yo. Entonces, voy a empezar con una que creo que ya la había mencionado yo, pero no sé si en detalle así. La última vez que volverás a ver a un tipo malo como este, déjame decirte. Vamos. Ahora le paso al malo. O sea, dice ahora sí. No me saco, como dice. Por eso, ahí fue donde él dijo que yo soy el villano. Yo soy malo. Vamos a dejar de pretender aquí. Y yo sé que soy el villano y punto. Listo. Y lo hago bien. Y soy el mejor. Bueno, otra. Cuando estaban, digamos, en la playa, antes de la escena que le gustó a Yu, que era muy graciosa, dice Tony, esto es el paraíso, te lo digo. Esta ciudad es como una gran vagina esperando a que la follen. Esa es tremenda línea. Bueno, ahí yo la limpié un poco, ¿no? Porque no lo dijo con esas palabras en inglés. Pero bueno. Esta, menospreciada, ¿eh? Esta que viene ahorita. Menospreciada y es muy cómica. Aquí va. Cuando fue Tony a comprar el Porsche, le dice Tony al vendedor, ¿cuánto vale? Y le dice al vendedor, 43 mil dólares. Le dice Tony, nada más. Y el vendedor le dice, las ametralladoras son extras. Y le dice, ah, qué gracioso. Y Tony le dice, que muy gracioso, muy gracioso. Porque tenía toda la cara de maliante que el vendedor, que las ametralladoras son extras. No podía esconderlo. Pero bueno, creo que yo mencioné esta del Tony. ¿Sabes qué es el capitalismo? Que te jodan. Esta otra que pensé que le iba a mencionar también, de Tony, también otra joya. Lo único que da órdenes en este mundo son los cojones. Y entonces mira a Frank así, desafiante, ¿no? En el Babylon. Y Frank, digamos, ahí... Sé que ese fue el final de Frank porque Frank dice, vámonos Elvira. Y Elvira se va con él, o sea, ¿no? ¿Sí? Pero ahí Frank, digamos, ahí se le... O sea, Tony lo retó y Frank no dio la talla. Pero tú crees que fue eso o Frank dijo, no, me voy a desgastar con el mequetrefe este. Más bien mandó un par de malandros. No es que la actuación de Robert lo guía ahí, digamos, fue muy buena porque se le vio el miedo en la cara. O sea, no sé. O sea, él lo actuó perfectamente bien. O sea, por un momento tú pudo... Uno pudo haber pensado que él decía como que, bueno, ¿cómo voy a poner con este? Pero se notábamos porque tenía miedo. O sea, pues como quien dice, no estoy para esto. O sea, bueno, Frank al final no era un malandro. Era un traficante, pero no era un malandro. O sea, en el... O sea, era un delincuente, pero no un malandro. Incluso... Yo tiene sentido lo que estoy diciendo. Incluso hay una mención en la... Claro, asesino. Hay una mención en la escena de la bañera. Cuando está Tony hablando de F this, F that, ¿cierto? Y entonces le dice Elvira, oye, no puede usar esa palabra que no sé qué. Entonces, y que siempre hablas de dinero. Pero entonces viene, ¿cómo se llama? Tony le dice, ah, bueno, yo no soy como Frank. Que él sí era inteligente y que tenía otros temas de qué hablar. Entonces me imagino, pues, que a lo mejor para Elvira, la conversación de Frank era más estimulante. Se torna un tipo más educado, ¿verdad? Y Tony solamente hablábamos de grosería y de dinero. ¿Cierto? Y más nada. Bueno, obviamente, pues me extraño que ustedes no la dijeran esta, porque con esta abrimos el podcast. En este país... Primero tienes que ganar dinero. Luego, cuando obtienes el dinero, obtienes el poder. Luego, cuando obtienes el poder, obtienes a las mujeres. ¿Ok? Un par más, un par más. Hay varias en esta cinta, ¿no? Sí, sí, sí. Oficial de inmigración. Ha estado en un hospital psiquiátrico y Tony le dice, ah, sí, en el barco que me trajo. Bueno, está un poquito larga, pero creo que ameritamos, pues no, que lea todo el contexto para que la gente apreciamos, digamos, la brillante, digamos, de la línea. Y bien, le dice Tony al oficial de inmigración. ¿Quieres trabajar ocho, diez jodidas horas? No tienes nada, no tienes nada. ¿Quieres un chivato en cada esquina cuidándote, viendo todo lo que haces, todo lo que dices, man? ¿Sabes que comía pulpo tres veces al día? Se me está saliendo un maldito pulpo por la marita de las orejas. Tengo los jodidos zapatos rusos por los que se están saliendo mis pies. ¿Cómo te gustaría eso? ¿Qué querías? ¿Que me quedara allí y que no hiciera nada? Oye, no soy un maldito criminal, hombre. No soy un maldito ladrón. Soy Tony Montana, un preso político de Cuba. Y quiero mis malditos derechos humanos ahora. Como dice el presidente Jimmy Carter. ¿De acuerdo? Y entonces dice el oficial de inmigración. Carter debería ver este derecho humano. Y me parece que define perfectamente el tema de la política, ¿no? ¿Cierto? Que los políticos a veces toman unas decisiones, digamos, que son humanitarios y todo lo demás, pero no se ponen en los zapatos las personas que tienen que lidiar con esos derechos humanos. ¿Cierto? Que esos derechos humanos se mudan, no sé, al lado de las personas, vamos, ¿no? De clase media o clase, vamos, entonces, media-baja. Pero los políticos, claro, ellos toman sus decisiones y ellos están en sus mansiones, digamos, con sus escoltas y guardaespaldas y no tienen que lidiar con eso. Me encantó, me encantó esa. No sé cuál más tienen. A ver, yo, Ralf. Yo tenía la de lo único que da orden en el mundo, pero la que no han dicho es esa que la mencionaron como escena, ¿no? Es con Tony, con Frank, que le dicen, no te voy a matar. Dice Frank, oh, Cristo, gracias, gracias. Y le dice, Tony, Manolo, dispara de ese pedazo de M. Bueno, entonces, bueno, ya Joe nominó la suya, ¿cierto? ¿Cuál es la tuya, Ralf? ¿En serio? Creo que, o sea, tenemos el Say Hello to My Little Friend. ¿Esa es la tuya? Sí, sí, sí. Ok. Hace un momento yo apoyé a Joe, ¿cierto? Porque, o sea, me pareció. Y entendí, te entendí, Joe. O sea, entendí lo que dijiste en esa escena porque a mí también me llegó. Pero es que aquí si no te puedo apoyar, me voy a tener que ir con Ralfi porque Say Hello to My Little Friend es demasiado, es demasiado icónica. ¿Sí? Es excesivamente icónica. Entonces, pero te entendí. Porque, digamos, a mí también me llegó, ya que era como Tony en su esencia, ¿sí? Y diciendo que el mundo, chico, y todo lo que hay en él. Pero es que no, Say Hello to My Little Friend, o sea, es demasiado, es demasiado buena. Así que esa es la que gana, digamos, como la mejor línea de diálogo en. Cara cortada, por favor. Nos dice en la sección de comentarios si estuvieron de acuerdo con Joe o si no con la que gano. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.